Tiempo imperfecto en español Tiempo imperfecto Verbos terminados en ARR video número 14 Imperfect tense, verbs ending in ARR video número 14 Recordar Yo recordaba, tú recordabas, él, ella, usted recordaba, nosotros, nosotras recordábamos, vosotros, vosotras recordabais, ellos, ellas, ustedes recordaban Nosotros siempre recordábamos su cumpleaños Reforzar Yo reforzaba, tú reforzabas, él, ella, usted reforzaba Nosotros, nosotras reforzábamos Vosotros, vosotras reforzabais Ellos, ellas, ustedes reforzaban Ellos reforzaban lo que habían aprendido en la clase Renovar Renovar To renovate Yo renovaba Tú renovabas Él, ella, usted renovaba Nosotros, nosotras renovábamos Vosotros, vosotras renovabais Ellos, ellas, ustedes renovaban Revolcar Rodar Yo rodaba, tú rodabas, él, ella, usted rodaba, nosotros, nosotras rodábamos, vosotros, vosotras rodabais, ellos, ellas, ustedes rodaban. Yo estaba perdido y rodaba por toda la ciudad. Rogar To pray or to beg Yo rogaba, tú rogabas, él, ella, usted rogaba, nosotros, nosotras rogábamos, vosotros, vosotras rogabais, ellos, ellas, ustedes rogaban. Nosotros rogábamos por un futuro mejor. Colgar To hang Yo colgaba, tú colgabas, él, ella, usted colgaba, nosotros, nosotras colgábamos, vosotros, vosotras colgabais, ellos, ellas, ustedes colgaban. Mi mamá colgaba toda su ropa en el armario. Yo tostaba, tú tostabas, él, ella, usted tostaba, nosotros, nosotras tostábamos, vosotros, vosotras tostabais, ellos, ellas, ustedes tostaban. Mi mamá siempre tostaba el pan en el desayuno. Volcar Volcar To overturn Yo volcaba, tú volcabas, él, ella, usted volcaba, nosotros, nosotras volcábamos, vosotros, vosotras volcabais, ellos, ellas, ustedes volcaban. Cuando las olas volcaban mi tabla de surfing, yo no me asustaba demasiado. Soldado 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 Yo soldaba, tú soldabas, él, ella, usted soldaba, nosotros, nosotras soldábamos, vosotros, vosotras soldabais, ellos, ellas, ustedes soldaban. Soldado Yo era la persona que soldaba, 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 yo era la persona que soldaba todas las estructuras de la obra. Soltar To loosen Yo soltaba, tú soltabas, él, ella, usted soltaba, nosotros, nosotras soltábamos, vosotros, vosotras soltabais, ellos, ellas, ustedes soltaban. Mi hija siempre soltaba los pájaros que estaban enjaulados. Avergonzar To shame Yo avergonzaba, tú avergonzabas, él, ella, usted avergonzaba, nosotros, nosotras avergonzábamos, vosotros, vosotras avergonzabais. Ellos, ellas, ustedes avergonzaban. Su hijo lo avergonzaba con su mal comportamiento. Círculo de verbos número 14, imperfecto de los verbos terminados en AR. En este video estudiamos los verbos recordar, reforzar, renovar, revolcar, rodar, rogar, colgar, tostar, volcar, soldar, soltar y avergonzar. Aquí tenemos la parte inferior de nuestro círculo de verbos con las raíces de los diferentes pronombres personales para estos 12 verbos. Por favor recuerda, suscríbete totalmente gratis a este canal. Comenta y comparte con tus amigos en tus redes sociales la información de este canal o de esta clase. Regálame un like o un me gusta que es muy importante para mí y para el canal. Recuerda también activar la campana de notificaciones para que te lleguen las alertas cada vez que subimos una clase nueva. La conjugación de los verbos en español.